Bienvenido. En este video, anhelaremos los fideicomisos para necesidades especiales agrupados, a menudo denominados fideicomisos agrupados. Explicaremos qué son los fideicomisos comunes y cuándo es posible que desea usar un fideicomiso común. Entonces, ¿Qué es un fideicomiso para necesidades especiales agrupado? Un fideicomiso agrupado es un tipo de fideicomiso para necesidades especiales. Proporcionamos una descripción general de los fideicomisos para necesidades especiales en otro video. Los fideicomisos agrupados son administrados por una organización sin fines de lucro. La organización se desempeña como fideicomisario. Deciden cómo invertir el dinero en el fideicomiso. Se aseguran de que el fideicomiso siga las normas federales y estatales para proteger los beneficios públicos de las personas. Realizan un seguimiento de cuánto dinero hay en una cuenta de fideicomiso. Además, las personas deciden si aprueban las solicitudes para usar los fondos de la cuenta de fideicomiso. En un fideicomiso agrupado, las personas con discapacidades tienen su propia cuenta separada. El dinero en su cuenta solo puede gastarse en ellos. Sin embargo, el dinero en cada cuenta se combina para fines de inversión. Esto se hace para maximizar el dinero que el fideicomiso obtiene de las inversiones. Ayuda a garantizar que el dinero en cada cuenta dure más. Además, ayuda a mantener bajos los cargos necesarios para administrar el fideicomiso. ¿Cuáles son algunas de las razones para considerar un fideicomiso agrupado? En primer lugar, un grupo sin fines de lucro se desempeña como fideicomisario. Los fideicomisarios deben aprender mucho para asegurarse de que el fideicomiso cumpla con las normas y no ponga en riesgo los beneficios públicos de una persona. Las organizaciones sin fines de lucro que administran fideicomisios agrupados tienen personal con esta experiencia. Muchos grupos de discapacidad como The Arc que administran fideicomisios agrupados también tienen experiencia en sistemas, servicios y beneficios de discapacidad que otros familiares y fideicomisarios individuales. Tal vez no tienen esa experiencia. No todas las personas tienen familiares o amigos que pueden o desean desempeñarse como fideicomisarios. Los fideicomisarios también a veces deben decir no a las solicitudes de uso de fondos. Esto puede perjudicar la relación entre la persona con una discapacidad y el fideicomisario. Tener un fideicomisario profesional puede ayudar a proteger las relaciones entre la persona con una discapacidad y sus familiares y amigos. También debe identificar a las personas que pueden desempeñarse como fideicomisarios si algo les sude a la primera persona que elija. Esto puede ser un desfallo para muchas personas, especialmente a medida que la persona con una discapacidad envejece. Tener una organización sin fines de lucro como fideicomisario proporciona estabilidad a lo largo de la vida de la persona. Por lo tanto, es posible que desea tener un fideicomiso agrupado si es difícil encontrar un familiar o amigo cercano para que sea un fideicomisario o si está preocupado por la relación futura entre una persona y su fideicomisario. Segundo, los fideicomisos agrupados generalmente cuestan menos que los fideicomisos individuales. Los honorarios legales para establecer un fideicomiso agrupado a menudo son más bajos que los de un fideicomiso individual. Por lo general, necesita un abogado para crear un fideicomiso individual que protege adecuadamente los beneficios públicos de una persona. También debe hablar con un abogado al considerar un fideicomiso agrupado, pero no debería tomar tanto tiempo o dinero porque no necesita escribir nada nuevo. El fideicomiso agrupado ya tendrá un documento y acuerdo de fideicomiso que usted firma para unirse al fideicomiso agrupado. Los fideicomisarios profesionales a menudo tienen honorarios costosos debido a que las cuentas en un fideicomiso agrupado comparten el costo de los cargos. Los cargos para administrar el fideicomiso suelen ser más bajos. Los fideicomicios agrupados proporcionan la experiencia de un fideicomisario profesional sin tener que pagar tanto dinero. Por lo tanto, si no tiene mucho dinero para depositar en un fideicomiso o le preocupe cuánto tiempo puede durar dinero, puede ser bueno considerar un fideicomiso agrupado. ¿Qué más debe saber acerca de los fideicomisarios agrupados? Lo importante es saber que es importante investigar sus opciones de fideicomisarios agrupados. Cada fideicomiso agrupado tiene sus propios honorarios, procesos y estructuras. Asegúrese de hacer preguntas para comprender lo que es posible y lo que no es posible. Algunos fideicomisarios agrupados solo operan en ciertas ciudades, estados o regiones. Asegúrese de que el fideicomiso al que desea unirse puede prestarle servicio. Obtenga información sobre los diferentes cargos que hay para unirse o tener un fideicomiso agrupado. Y compárelos con otras organizaciones sin fines de lucro que administran fideicomisarios en su área. Pregunte sobre las diferentes maneras de solicitar dinero o obtener ayuda del fideicomiso agrupado. Puede comunicarse con ellos en línea, por teléfono o por correo. Pregunte cuánto tiempo tarda en aprobar o rechazar una solicitud y cuánto tiempo tarda en recibir los fondos. Los fideicomisarios agrupados también tienen diferentes niveles de experiencia en el apoyo a personas con discapacidades. Asegúrese de hacer preguntas sobre su experiencia en la administración de fideicomisarios para necesidades especiales. El servicio a personas con discapacidades. El acceso a recursos comunitarios y su comprensión del sistema de servicio para los discapacitados y los beneficios públicos disponibles. Asegúrese de revisar las diferentes opciones de fideicomiso que tiene y elija un fideicomiso agrupado que funcione para usted y su familia. Entonces, ¿cómo puede encontrar un fideicomiso agrupado en su área? Hay dos excelentes maneras de encontrar fideicomisarios agrupados en línea. Pero estos recursos solo están disponibles en inglés. El primer recurso, muchas divisiones de The Arc administran fideicomisarios agrupados. Pueden encontrar una lista de estos fideicomisarios en este sitio web. Para encontrar las divisiones que atienden a las personas en su estado, ajuste la búsqueda al estado en el que viven. Segundo, pueden encontrar una lista de todos los grupos sin fines de lucro que administran fideicomisarios agrupados en este sitio web, specialneedsanswers.com. Estos dos recursos en línea solo están disponibles en inglés. También puede preguntar a amigos, familiares o a un administrador de casos sobre las opciones de fideicomisarios agrupados en su área. Estos recursos pueden ayudarle a obtener más información sobre los fideicomisarios para necesidades especiales. Gracias por mirar este video. El Centro de Planificación Futura de The Arc tiene recursos y también ofrece entrenamientos sobre otros temas como la toma de decisiones y la vivienda. Puede encontrar más información en nuestro sitio web y mantenerse actualizado uniendose a nuestro boletón informativo. Gracias.